hola hola a todos bienvenidos a una nueva semana más a mi canal yo soy maya y este es mi canal maya chan el día de hoy te traigo una receta italiana súper fácil deliciosa que es un pollo capres que te va a encantar vamos a mi cocina para empezar los ingredientes que necesitamos para hacer el pollo capres son pechugas tomates maduros albahaca sal mantequilla ajo pimienta aceite y queso mozzarella esto lo vamos a acompañar con un arroz de maíz para el cual vamos a usar maíz congelado y el arroz de tu preferencia quédate conmigo hasta el final del vídeo para que no te pierdas del paso a paso de esta receta pero antes de continuar suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de nuestras próximas recetas preparamos nuestros ingredientes para esta receta necesitamos tomates maduros pero que aún estén bien firmes y los vamos a cortar en trozos grandes también puedes sustituir este tipo de tomate por el tomate cherry para esta receta necesitamos que los trozos sean grandes ya que esto lleva una cocción lenta y queremos ver al final estos pedacitos de tomate si te decides por usar tomate cherry los cortas sencillamente por la mitad para que suelten mejor su sabor vamos a usar también cuatro dientes de ajo que los vamos a cortar en láminas bien finitas las pechugas sencillamente las vamos a hacer en corte mariposa así que tomas tu pechuga te apoyas firmemente para que no se mueva y haces un corte a la mitad sin llegar hasta el final necesitamos que quede de un grosor de aproximadamente un centímetro a centímetro y medio para que nos quede bien jugoso llegó el momento de cocinar así que en tu sartén vas a colocar tres cucharadas de aceite de oliva o el que tengas en casa dejas que esté bien caliente y lo primero que vamos a hacer es sellar nuestra pechuga para que así queden encapsulados todos sus jugos este paso lo tienes que hacer a fuego muy alto porque solamente queremos que ellas tomen color una vez estén doradas de este lado las volteamos y sazonamos con sal y pimienta recién molida al gusto lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a hacer es que nos vamos a hacer es que nos vamos a hacer Ya cuando tu pechuga tenga color de ambos lados, no importa que estén crudas por dentro, las vas a retirar del sartén y las pones en un plato aparte. Bajamos el fuego al mínimo y empezamos a sofreír el resto de ingredientes, colocamos de primero los ajos y una vez tu sientas que empiezan a salir esos aromas tan deliciosos, le vas a añadir el tomate. El olor a ajo se desprende a los segundos de estar sufriéndose. Para ayudar con la cocción del tomate, agregamos una cucharada de mantequilla y también le vamos a poner un cuarto de taza de agua, la cual puede sustituir por vino blanco o un chorrito de vinagre balsámico. Dejamos que esto se cocine a fuego bien bajito para que el tomate suelte todo su sabor de 10 a 15 minutos totalmente tapado. Después de 15 minutos ya están listos los tomates, están bien blanditos. Puedes aprovechar este momento para retirar con las pinzas las pieles del tomate. Aquí también lo que vas a hacer es sazonarlo con sal, pimienta recién molida y la albahaca al gusto. Si te está gustando este video regálame un like y compártelo en todas tus redes sociales, así me apoyas y me ayudas a que el canal siga creciendo mucho más. Déjame saber en los comentarios de donde nos ves o si quieres que te mande un saludo en el próximo video. Mezclamos todo muy bien y aquí vamos a incorporar las pechugas. Las tapamos y las dejamos cocinar por 5 minutos más para que terminen de cocerse por completo. Después de 5 minutos mira lo bueno que está esto, ha soltado mucho más jugo el tomate y la pechuga. Lo que vamos a hacer es cubrirlas con la capa de queso mozzarella, apagamos y tapamos para que se derrita con el calor que ya tiene aquí. Si quieres darle un toque más fresco, puedes cambiar el queso mozzarella por queso de búfalo y servirlo inmediatamente. Para preparar el acompañamiento, en una olla vamos a colocar una cucharada de mantequilla y una taza de maíz precocido. Dejamos que se derrita la mantequilla por completo y sofreímos el maíz por alrededor de 30 segundos. Agregamos el arroz y mezclamos bien para que todo el arroz quede empapado de la mantequilla. Añadimos el agua necesaria, tapamos y dejamos cocinar a fuego medio hasta que se seque toda el agua por completo. Lo apagas y lo dejas tapado hasta el momento de servir. ¡Gracias! Te invito a que prepares esta receta y la compartas con todos tus seres queridos. Te dejo la lista de ingredientes en la caja de descripción y ahí vas a encontrar mis redes sociales para que me sigas y seguirte también. Como siempre lo más rico es probar lo que cocinamos el día de hoy. El arroz está delicioso con ese saborcito a mantequilla. La salsa de tomate que hicimos increíble, súper ligera. La pechuga muy jugosa y la combinación con el queso, el tomate, no falla. Receta súper fácil, práctica, deliciosa para compartir. Esto sería todo por el día de hoy. Si te gustó dale like y compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas de mis próximas recetas. Si quieres ver más videos como este te dejo unas sugerencias aquí en la parte de arriba. Nos vemos en una próxima receta. Los quiero mucho. Bye.